qué tal mis crías mis crios mis criajos pues después de mucho tiempo de haber subido un vídeo de league of legends estamos de regreso en el capítulo anterior pues nos quedamos que estamos buscando ari a quien bueno tenemos que viajar primero al templo burú para este de aquí de puerto gris para ver si este encontramos lo que buscar y en el paso pues encontrará a esta ari entonces vamos a continuar vamos a ver que nos esté de para el futuro qué es eso antes que se olvide estas serpientes son como los grampi un dragón de mar gigante que vive bajo el hielo muy grande y muy peligroso pues bien ya llegamos al templo burú está muy oscuro aquí prefiero el sol sobre mi espalda baja la voz nada acabó o se exige respeto él disculpa sacerdotisa tengo una voz resonante es parte de mi canto creo yo esta no es la primera vez que entro a este templo resisten un poco más debemos detener a estas monstruosidades lo que sea que estés haciendo ¡Rápido, hazlo! ¡Rápido! ¡El fin ha llegado! ¿No pudiste decir algo menos genérico? ¡Eres valiente! ¡Disfrutaré cosechar tu alma! ¡Tú pareces como un no! ¡No cosecharás ningún alma hoy! ¡No mientras me puedan verlo! ¡Oscuridad, fuera de aquí! Parece que ocurrió hace una eternidad, pero esa noche expulsamos a la niebla. ¿O eso creíamos? Vamos a recuperarnos antes de la batalla. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Sacerdotisa, ¿por qué tu gente no vive en Aguas Turbias? La isla no les pertenece. Por desgracia, la mayoría de los Burus se ajustan mucho a las tradiciones. Ven a Aguas Turbias como una ciudad de Pailangi, de extranjeros. Pero la diosa Nagakaburus nos enseña a aceptar el deseo. Aguas Turbias me parece una ciudad llena de deseos. No creo que te reprocharan si lo vieras de otro modo. La gente llega a Aguas Turbias para seguir su propio camino, para moverse como lo deseen. En eso yo veo verdad. El único mal verdadero es el estancamiento, cuando la vida y el movimiento se retraen. Es por eso que debemos expulsar la niebla negra. ¿No importa si quienes defienden son buenos o malos? La madre serpiente juzga. Yo defiendo. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Eso cambia todos los días. Por ahora. Está bien. Vamos por la segunda conversación. Ah, Yasuo, ven amigo, siéntate. Ah, sí, insistes. Claro que sí. Nunca acepto un no como respuesta. Claro. Entonces, ¿cómo llegaste a luchar con un escudo? ¿Por qué sin un arma que lo acompañe? ¿Una espada afilada? ¿Un mazo, tal vez? Bueno, todo comenzó en la porja de Ornn. Ah, ya aquí vamos. Una vez Brom se abrió paso hasta una bóveda sellada en el corazón de una montaña, solo con sus puños, y arrancó la pesada puerta de la bóveda al salir. Todo para salvar a un troll niño de una muerte segura. Desde aquel día, Brom siempre carga la puerta como un escudo, como símbolo de protección. Esa historia fue más breve de lo que esperaba. ¿Y todo eso es verdad? Por supuesto que lo es. Pues bueno, ya recuperados, vamos a ver este... ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué nos falta recoger? Para entrar a ese sitio. Mira hoy, ¿estás bien? Silencio, está rezando. Alguien. Un extraño ha estado aquí. Se llevó algo. Algo importante. Hay catacumbas bajo nuestros pies. Debo averiguar qué pasó aquí. Entonces, abajo es a dónde iremos. El templo protege sus secretos de los extraños. Habrá pruebas que superar. ¿Están seguros de que quieren continuar? No hay desafío que detenga a nuestras fuerzas combinadas. Hagámoslo y salgamos de aquí. Ambos son unos testarudos. Es muy gracioso ver algo así. Muy bueno, nuestra próxima misión es exploración. Vayan con cuidado. Solo los dignos son bienvenidos. Los pies de Brom pueden ser bastante ligeros. Quizá ya estamos condenados. Había un monstruo aquí que estaba cociendo el tesoro. Entonces, vamos a derrotarlo. Pero deja que suba. Uy, subió rápido. Eso es? No puede dejarme correr. No puede dejarme correr. No puede dejarme correr. Demasiado fácil. Estaba esperando esto. ¡Aprende tu lección! ¡Bien, Gonzo! ¡Bien, Gonzo! ¡Lo intentaste! Algo anda. Lo presiento. Como un frío susurro en el viento. Los espíritus Buru no deberían deambular. Temo que una fuerza maligna haya echado raíces aquí. Pues bueno, ahora toca buscar los dispositivos del sol y de la luna. Hemos encontrado, hemos encontrado la luna. Tomamos el disco, pero qué diablos. Asumeche, eso es una araña, araña. Asco de arañas. Amenazas especiales. Ten cuidado. La amenaza camino de tren se aplicó al carril del balance. Ah, no le bajé nada, Tepkai. Aperto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!